Hola jugones, aquí Farcastimopi. Hace poco hice un video de Tears of the Kingdom en donde hablé de las nuevas mecánicas de jugabilidad que Nintendo acababa de anunciar y hablé de cómo esta secuela pinta para hacer más que una expansión o imitación del Breath of the Wild. Ahora quiero entrar más a detalle en dichas mecánicas y en cómo se va a jugar esta secuela, ya que Nintendo hace poco le dio un breve demo a la prensa para que jugaran un rato ciertas partes de la secuela y han estado saliendo varios detalles muy interesantes. Así que sin más, aquí está toda la info hasta ahora. Breath of the Wild te mostraba un mundo gigantesco y te invitaba a que lo exploraras. Todo lo que veías a la distancia lo podías alcanzar y explorar. Básicamente te decía Mijo, algún día todo esto será suyo. Tears of the Kingdom hace lo mismo, pero ahora te invita a que explores su mundo de la forma que quieras. En vez de simplemente agregar nuevas locaciones que visitar, cosa que sí ha hecho con cientos de islas flotantes, cada una con sus propios rompecabezas y cuevas por explorar, te da un buen de herramientas y artefactos y te dice A ver, tú hazle como puedas, a ver si sí llegas. Esta secuela tiene un enorme enfoque en la experimentación y en darle un objetivo a los jugadores y darle la opción de que ellos lleguen a él y lo cumplan a su manera. Como que Eiji Aonuma y su equipo vieron varios videos de YouTube de los momentos más alocados de cosas increíbles que no sabía se podían hacer en Breath of the Wild y dijeron Y si hacemos de eso una mecánica de juego, ahora sí que oficialicemos las locuras que muchos ya estaban haciendo en Breath of the Wild. Las habilidades que han enseñado hasta ahora y en las que se han enfocado mucho, que no quiere decir que sean las únicas, son Ultra Hand, Fusión, Ascent y Recall. Ultra Hand y Fusión son, siento yo, las habilidades que muestran el gran cambio y la nueva filosofía de jugabilidad a la que apunta Tears of the Kingdom. Ultra Hand te permite tomar objetos inanimados, orgánicos como enemigos o animales no se valen, ni objetos firmemente aturados a la tierra como rocas, y los puedes juntar para crear todo tipo de vehículos para moverte de diferentes maneras por Hyrule y sobre todo para trasladarte entre las nuevas islas flotantes. Esta mecánica ya la habíamos visto en el trailer de jugabilidad que salió hace poco y ya lo había explicado en mi hermoso video anterior, pero ahora conocemos más detalles sobre ella. Mientras uno va por ahí explorando como buen aventurero, se irá encontrando aparatos y artefactos Sonai, que puedes guardar en tu inventario para usar más tarde. Algunos artefactos Sonai son cohetes y los ventiladores que ya hemos visto, y estos se pueden pegar a varios objetos para crear tus propios vehículos únicos, los cuales también puedes guardar para usar más tarde. También hay muchos acertijos que requieren el uso de Ultra Hand de maneras variadas y originales. Aunque solo hubo un ejemplo de esto en la demo que la prensa jugó, parece que aunque Ultra Hand no se puede usar en orgánicos, se pueden mover en NPCs si estos están usando o cargando objetos que se puedan manipular. El ejemplo mostrado en el demo era un Korok que necesitaba llegar al otro lado de una isla flotante, pero no podía cruzar, y para ayudarlo se tenía que agarrar al susodicho Korok con Ultra Hand, tomarlo de como una mochila que estaba cargando y colocarlo en un carrito minero. Si este es tan solo un ejemplo de muchos, imagínense todas las cosas que se podrían hacer no solo en misiones secundarias y acertijos, sino contra enemigos. Si te encuentras enemigos cargando o vistiendo ciertos objetos, que puedas manipularlos y lanzarlos con Ultra Hand. Eso haría las peleas mucho más divertidas y de repente se abrirían un montón de opciones posibles. Una preocupación que yo tenía con esta habilidad es que solo fuera a servir en ciertos puntos específicos de la historia o para llegar a ciertas áreas, pero parece que sí habrá un buen de opciones para experimentar como a cada quien se linchen los cataplines. Además de un buen de actividades secundarias y acertijos que obligarán a los jugadores a que usen re harto el coco. También cada objeto son hoy tiene como su propia barra de estamina, que se ve indicada por un icono de batería, por lo que se tendrá que tener mucho cuidado en no excederse en su uso. Estos objetos son hoy se activan como yo prendía la tele de chiquito, a madrazos, y hay que apagarlos igual, o si no siguen operando y se les acaba la pila. También se podrán encontrar regados por ahí lo que parecen enormes máquinas expendedoras a la japo, que si les das material usado de artefactos son hoy, te entregan aleatoriamente diferentes artefactos son hoy que puedes usar. Así que no solo te los encuentras botados por ahí, y su uso es muy sencillo, tiene su propio menú accesible de manera rápida, como tus habilidades e ítems secundarios. Y si les preocupa que la experimentación y el traslado de isla a isla flotante se puede ver un poco limitado y se puede hacer frustrante por tener que regresar de la superficie a las islas y volverlo a hacer todo si se caen en el intento mientras andan de locos juguetendo con su ultra hand y viendo qué vehículos pueden hacer, no se agobien, se ve que la gente de Nintendo pensó justamente en eso y es por eso mismito que crearon un ítem que se llama el medallón viajero, o de viaje, no sé cómo lo vayan a traducir, que permite que selecciones cualquier punto en el mapa, y si te caes, puedes automáticamente regresar justo donde apuntaste en el mapa. Nomás no vayan a olvidar usarlo antes de que se pongan a experimentar y aventarse por los aires. La otra habilidad que expande la jugabilidad de Tears of the Kingdom y de la que ya pudimos aprender más, es FUSION. FUSION Ya habíamos visto que FUSION va a permitir el agarrar objetos y fusionarlos con armas, escudos e ítems secundarios para obtener toda una variedad de opciones bien alocadas. Pero no será cosa de simplemente agarrar lo que se nos cincha y fusionarlo, bueno casi, se tiene un espacio específico para objetos creados por FUSION, así que funciona como si se le estuvieran equipando mejoras a un arma en un RPG, más o menos, en cuanto a que no se podrá andar fusionando a lo wey, hay un límite, solo que las opciones y variedad es enorme. Además de lo que habíamos visto antes de posibilidades para aumentar el rango de ataque de armas o darle habilidades especiales a ítems como flechas, los objetos fusionados también brindan estadísticas especiales, como mayor durabilidad o resistencia. La durabilidad de las armas sigue, pero ahora gracias a FUSION se puede jugar un poco con esta mecánica y al encontrar un objeto que haga de nuestra arma más duradera, podremos experimentar con cómo la fusionamos para que no se rompa. También se pueden fusionar objetos Zonoi que sirven con Ultra Hand, como mezclar un cohete con tu escudo para poder volar verticalmente, o si quieres hacer daño elemental, también hay mucha variedad en eso y le puedes poner por ejemplo un rubí a tus flechas para que produzcan daño de fuego. Otra vez, como es el tema principal de la jugabilidad de Tears of the Kingdom, la experimentación es enorme y podemos estar seguros por lo visto en Breath of the Wild que va a haber un buen de objetos e ítems por encontrar que brindarán un montón de opciones para crear las cosas más alocadas o las más eficientes que se nos ocurran o una mezcla de las dos. Como en Breath of the Wild, si somos creativos, podremos usar nuestras habilidades en combate, un gran ejemplo de esto es Recall, que es la habilidad que te permite retrasar el reloj temporal de un objeto y hacer que regrese a donde estaba previamente. Habíamos visto esta habilidad ser usada principalmente para treparse en rocas que caen del cielo y al retrasarlas temporalmente subir a las islas flotantes usándolas como una especie de elevador poco convencional, pero si se usa un poco el ingenio, esta habilidad puede hacer también mucho daño en combate. Un ejemplo es si estás en un campo bokoblin y los condenados te empiezan a lanzar barriles explosivos. En vez de esquivarlos, puedes usar Recall en ellos y regresárselos a los malditos duendecillos y literalmente reventártelos. Además de estas nuevas adiciones, hay muchos detallitos que mejoran la calidad de la experiencia en comparación con Breath of the Wild. Detallitos que son muy bienvenidos, como por ejemplo, si abres un cofre y resulta que tienes el inventario lleno, ahora ya puedes en ese mismo momento descartar un ítem y guardar el nuevo. En vez de cerrar el cofre, meterte al menú, buscar el ítem que quieres descartar, descartarlo y luego volver a abrir el cofre. También ahora habrá una como mini olla portable para cocinar que se podrá usar en todo momento, para no tener que andar buscando lugares para cocinar tus alimentos. Entiendo las preocupaciones de algunos de que la sorpresa y la impresión del descubrimiento de Breath of the Wild se puedan perder en esta secuela por explorar en parte el mismo mundo, pero se ve que Tears of the Kingdom le está tirando no a la sorpresa de descubrir nuevas locaciones, sino a la sorpresa de crear cosas que ni se te habían ocurrido para llegar a ellas. Este es un juego que aspira a no solo brindar cientos de cosas que hacer, sino que sea el jugador el que cree esas cientos de cosas y que las igual de cientos de horas que pases jugándolo sean por todas las posibilidades que ofrece para interactuar con su mundo. ¿Jugones? ¿Qué es lo primero que crearán en Tears of the Kingdom? Déjenme sus comentarios, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y picar la bendita campana para que obtengan la felicidad eterna. Está científicamente comprobado. Recuerden lo que decía Olmo Leborion, la poesía es el punto donde la razón y la imaginación se encuentran y se besan. ¡Nos vemos! Rííííííííllense Mijo, algún día todo esto será suyo